Hola, soy Víctor Arturo Menoni, desde Venezuela, y te envío desde acá un gran saludo. Soy locutor en español, Acento Neutro, con 30 años de experiencia en radio y televisión. Envíame tu mensaje, cuéntame tu proyecto, y juntos lo iniciaremos muy pronto. Nos vemos. La caña de azúcar fue uno de los cultivos de más temprana introducción por parte de los españoles en el proceso de conquista y colonización del continente americano. Esta no es una voz muy seria, pero seguramente llama la atención. Quiero invitarte al país más maravilloso del mundo, donde las montañas llegan al cielo, donde las playas son azules y las olas estupendas conocen nuestros paisajes. Venezuela, tierra de gracia. Y de inmediato vamos con la emisión estelar del noticiero. Y comenzamos con noticias nacionales. Guaidó convocó a gran marcha este primero de mayo. Maduro conmemora a 209 años de la lucha por la independencia de Venezuela. Guaidó en cabildo abierto. No hay vuelta atrás con los objetivos planteados. Reverol, hace 209 años, cedió la primera demostración de unión cívico-militar. Protestan uso partidista de la ayuda humanitaria. 92% de las empresas venezolanas son iniciativas familiares. Y con el fin de convertir estos proyectos en negocios de éxito, este 30 de noviembre iniciará en Araure el programa de gestión de empresas familiares. Este verano, será la épica conclusión La historia la hacen los que se levantan, los que luchan por seguir adelante. Y aunque a veces suele pasar que caemos, lo importante es levantarnos, seguir adelante. Así que mejor no te enrolles y continúa con lo tuyo. Había una vez un osito que se llamaba Cariñosito. Era peludito, era muy bonito y además era dormilón. Un día estaba en el bosque y conseguía un panal de miel y comió y comió. Y sin darse cuenta, se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó, había caído una nevada tremenda. Y ya no encontraba cómo regresar a su casa. Sus padres en la cueva estaban muy preocupados porque el osito Cariñosito no había regresado a casa. Y colorín colorado, este cuento del osito Cariñosito se ha terminado. Ponle voz a tu marca. Si te gustó, dale like. Puedes seguirme a través de las redes sociales en Instagram y Twitter, arroba Víctor Menoni. Si te gustó, dale like.